Guantes Hey familia buenos días Bueno hoy vamos a entrenar durísimo como nos gusta Hacer unos buenos entrenos y bueno Hoy voy a practicar los ochos Mucha gente dice que como hacer los pendientes ahí Como los hago, los pone en cámara lenta Despacio, obviamente los ochos Es hacer los giros Y marcar el ocho en la moto Es un truco demasiado difícil Pero no imposible, como se hacen Es uno de los trucos que se maniobra mucho Con el pie izquierdo De ahí es donde uno domina la moto Para poder hacer unos buenos ochos Espero que les guste y vamos a empezar a hacerlos Obviamente primero que todo Unas buenas protecciones, unos buenos guantes Unos guantes siempre activos Y que nunca les falte el casco No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!